Al final todos los partidos son súper importantes y necesitamos además ganar cuanto antes y sumar de tres en tres para conseguir los objetivos, para recuperar sensaciones, para mejorar la confianza, el estado de ánimo y para ser más nosotros en definitiva. Al final esa famosa frase del partido a partido es cierto, porque es el más importante, el actual y hay que poner los cinco sentidos como se suele decir en este partido, porque lo que suceda en este partido va a condicionar lo siguiente, un buen resultado, un buen partido pues va a mejorar el estado de ánimo y te va a permitir la confianza y te va a dar seguridad y eso te va a permitir afrontar el siguiente partido en mejores condiciones y al revés, lógicamente. Creemos que tenemos una plantilla muy completa en cantidad y en calidad, el número de partidos es tremendo, estamos jugando muchos partidos en pocos días, casi más partidos y ruedas de prensa como dice Boro que entrenamientos y entendemos que para el funcionamiento del grupo y para elevar el nivel competitivo pues esta posibilidad nos ayuda. Espero un partido donde nosotros llevemos la iniciativa, donde ellos nos cedan un poco ese espacio, jueguen replegaditos y aprovechen un poco a lo mejor el espacio que podemos dejar a espaldas para contraatacarnos inicialmente. Luego al final por los partidos, una vez se pone la pelota en juego, lo mismo marcas tú primero y el guión cambia o te marcan ellos, que luego van sucediendo en todo partido. Hay muchos momentos, se juegan muchos partidos y van sucediendo cosas que van condicionando lo posterior, pero en principio ellos me imagino que además salen de nuestra necesidad de ir a buscar el partido como hacemos siempre desde el principio por lo que hemos comentado, porque al final urge sumar de tres en tres y además estamos todos locos por realmente conseguirlo. Gracias por ver el video.